¡Suscríbete! Buenos días, aquí preparando el café. Con la alagaña pegada también. Sí hombre, tú tendrás la alagaña pegada en los ojos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! El perro que queríamos tener... ...le salió un... ¿Eso? 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 Y de ahí... ¡No! Todas las patitas son de suelo. ¿Qué quiere hacer? ¡No, no, no! ...loy... ¡Buenos días! ¡No! ¡En todo! ¡No! ¡Muchas gracias a mixta! ¡No! ¡No! ¡Muchas gracias a mixta! ¡No! ¡No! ¡Muchas gracias a mixta! ¡Hasta! Amén. No, no, no. No, no, no. El amor. No, no. No, no. Me gusta. No, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¿En qué? ¿Se había recado hoy? Dame, 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 dame. Dame, 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 dame. Dame, 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 dame. Dame, 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 dame pasas like there was no ah ¡Suscríbete al canal!